Buenas noches. Hoy les traemos una noticia que ha dejado perplejos a propios y extraños, envuelta en un halo de incertidumbre y preocupación. En las imponentes montañas del Everest, un helicóptero con seis personas a bordo ha desaparecido sin dejar rastro. Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando la aeronave regresaba a Katmandú luego de una emocionante expedición turística. La desesperación y angustia se han apoderado de los familiares y amigos de los pasajeros desaparecidos. Las condiciones meteorológicas adversas que caracterizan esta época del año, con lluvias torrenciales y visibilidad limitada, han complicado las labores de búsqueda y rescate. A pesar de los esfuerzos incansables de los equipos especializados, el paradero del helicóptero y sus ocupantes sigue siendo un enigma. La historia cobra mayor dramatismo cuando consideramos que este tipo de vuelos turísticos en la temporada de lluvias son poco frecuentes debido a las condiciones meteorológicas impredecibles. La temporada turística y de escalada finalizó en mayo, por lo que la situación se torna aún más desconcertante. Expertos y autoridades continúan trabajando arduamente para desentrañar los misterios de este trágico suceso y brindar respuestas a una comunidad que espera con ansias noticias alentadoras. En Epicentro Noticias estaremos atentos a cada detalle que surja en esta impactante historia. Síguenos para más información en epicentronoticias.com, donde encontrarás cobertura exclusiva, análisis profundos y testimonios conmovedores. No descansaremos hasta que la verdad salga a la luz y podamos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que han sido afectados por esta tragedia sin precedentes. Síguenos para más información en epicentronoticias.com.